Ataca a Carlos Caro Pa' que te escuchen allá en La Habana, muchacho Pa' que te escuchen allá en La Habana, muchacho Viviendo tu vida del cuento, eres una mentirosa Por eso te encuentras sola y no hay nadie que te resista Tu tiempo ya pasó, quíndate el guille de artista Esta es la vida real, esto no es cuento ni película Eres una falsa y una mentirosa Por eso es que sufre y no puede pasarte otra cosa Cuídense de esa serpiente que cuando ataca a Binsar Y sus mordidas venenosas terminarán tu vida a prisa Hoy estás castigada por el resto de tu vida A vivir en la oscuridad por ser mala, mentirosa y bandida Hoy estás castigada por el resto de tu vida A vivir en la oscuridad por ser mala, mentirosa y bandida Oye, tú decías que yo, pero que va, y ahora que Y dice la champola de los metales Meneate un poquito, mami Suavecito y caminando Por falsa y por mentirosa Como No te puedo pasar otra cosa Por falsa y por mentirosa No te puedo pasar otra cosa Escucha bien cosita buena que sabroso te lo digo Yo no quiero que te metas conmigo Que yo no quiero cuentos, yo no quiero líos Yo no quiero que te metas conmigo Te lo voy a decir No quiero complicaciones conmigo Yo no quiero que te metas conmigo Pa' que tú te metes conmigo Si yo no me meto contigo Yo no quiero que te metas conmigo Sigue caminando, sigue caminando Yo no quiero que te metas conmigo Ae, ae, yo vine aquí pa' ver Yo no quiero que te metas conmigo Oye, muchacha, déjate de bobería conmigo, tú sabes que conmigo no. Que te metas, que te metas, que te metas, que te metas, llévatela que se vaya, llévatela que se vaya, yo no la quiero ver jamás. Llévatela, que se vaya, oye mi amiga, la vida no es un juego muchacha, vete lejos para allá, llévatela que se vaya, por eso le pido a mis amigos que te lleven lejos, lejos, vengo para allá, llévatela que se vaya, recóngelo tuyo y vete, recóngelo tuyo mamá. Llévatela, que se vaya. Conmigo no, conmigo no, conmigo no, y por eso te voy a decir una historia para que te la aprendas. Yo conozco una muchacha que se llama María Elena, yo conozco una muchacha que se llama María Elena, pero que todas las noches se me desaparecía, y era que necesitaba sangre fresca día a día. Llévatela, que se vaya, oye que vampira te va a coger, ella sale por la noche y si no te cuida, te coge también. Oye que vampira te va a coger, oye vampira que te lleva caminando, te lleva guarachando, oye que vampira te va a coger. Uye que vampira te va a coger, uye que vampira te va a coger, muchacho y ten cuidado no te llegue, no te llegue la vampira. Uye que vampira te va a coger, en un piso liso cualquiera rebala y cae, ten cuidado que te lleva. Ten cuidado cuando llegues a la fiesta, no rebala y te lleve la vampira. Pero ten cuidado cuando llegues a la fiesta, no rebala y te lleve la vampira. Ella se ve bien sabrosa, bien rica, que peligro es esa chiquilla. Ten cuidado cuando llegues a la fiesta, no rebala y te lleve la vampira. Ten cuidado cuando llegues a la fiesta, no rebala y te lleve la vampira. Y si no te cuida, te llevo a ti y a ti, y a todos los que están aquí Ten cuidado cuando llegues a la fiesta, no te vale que lleve la vampira Te lleva, te lleva, para el monte te lleva la vampira No te montes en su carro, no te montes con esa chiquilla Ten cuidado cuando llegues a la fiesta, no te vale que lleve la vampira